Bueno, pues buenas tardes. Vamos a dar inicio a esta hora y media, dos horas que tenemos programadas para hoy con el tema de manipulación manual de cargas. Como bien saben, pues esta norma o este tema tomó auge en el dos mil dieciocho cuando la Secretaría del Trabajo dio inicio a que se regular en los centros de trabajo por lo que se refería a la ergonomía y lanzó la primera parte, la norma 036 en su parte número uno, que precisamente toca y corresponde a lo que se refiere en manipulación manual de cargas. En la mayoría de las documentaciones bibliográficas en internet o en físico lo van a encontrar con las siglas MMC, que se puede ver como manipulación manual de cargas o manejo manual de cargas. Ok, vamos a ver una pequeña introducción de qué es la ergonomía y para esto, bueno, pues yo les quisiera preguntar, ya les puse ahí la diapositiva, pero para que vean que necesitamos dos energías o son dos energías básicas las que empleamos para desarrollar nuestro trabajo o cualquier actividad que realicemos en casa, actividad física, actividad mental, cualquier tipo de esas actividades, pues bueno, tenemos esas dos energías para desarrollar nuestro trabajo y precisamente son las dos normas que últimamente lanzó la Secretaría del Trabajo que nos pide estemos observando en las empresas. ¿Por qué será importante esto? Bueno, si bien es cierto que tenemos alrededor de 42 normas de seguridad y salud e higiene en el trabajo, no se habían considerado la máquina más importante que somos nosotros, los empleados, los trabajadores, la mano de obra, los que pues bueno, si no estamos al 100%, pues no vamos a desempeñar nuestras tareas de manera efectiva, no vamos a poder cumplir al 100% lo que corresponde a calidad, vamos a tener accidentes, vamos a estar distraídos y pues bueno, con estas normas se busca que el trabajador se encuentre pleno al momento de estar realizando sus actividades en el centro de trabajo. Entonces, como les mencionaba, bueno, pues la energía física y mental influyen de manera importante y es nuestro todo como seres humanos al momento de desarrollar nuestro trabajo. En nuestra organización, no me dejarán mentir ustedes, en el centro, en la empresa en la que se encuentren laborando actualmente, pues tenemos diferentes factores que se presentan en el día a día y aunados a nuestros propios, a nuestras propias situaciones personales, pues podemos decir que es un día fácil, es un día complicado, se va complicando conforme van pasando las horas por reuniones, por pacientes, por requerimientos, visitas, auditorías, ya me pidió una cosa el jefe, mi compañero necesita apoyo, tengo que sacar mi propio trabajo, etc. Entonces, nuestra mente está trabajando de una manera tan impresionante que pues por eso llegamos a caer en lo que es la enfermedad actual por excelencia que es el estrés. Y este estrés, estas características o factores que tenemos en el día a día nos pueden favorecer o impedir la satisfacción de nuestro personal o de nuestro propio trabajo en nuestras actividades. Si yo llego con un dolor de cabeza, un malestar estomacal, un dolor de pierna, de brazo, de hombro, me haya causado la lesión ya sea en el trabajo un día anterior o en ejercicio, si me dedico a hacer un poco de ejercicio después del trabajo o antes, pues bueno, es una parte física que de alguna manera nos está captando una parte de atención mental que nos impide tener esa confortabilidad de bienestar o sensación de bienestar para desarrollar nuestras actividades. Entonces, está relacionado con esto, lo que les quiero compartir es que tanto lo físico como lo mental, aparte de ser energías, son estados que confluyen para que nosotros como humanos desarrollemos todas nuestras actividades y nuestro entorno sea el mejor posible para que entonces podamos tener una satisfacción laboral de todo, de nuestra persona, de nuestro trabajo y se vea reflejado en la calidad. Se los estoy hablando en primera persona o entre nosotros como grupo que estamos presentes ahorita. Pero ya si lo trasladamos a sus centros de trabajo, bueno, es para que ustedes en su equipo, en su empresa, puedan detectar situaciones físicas o mentales que puedan estar impidiendo, entorpeciendo el desarrollo de las labores de todos los colaboradores del centro de trabajo en el que ustedes se encuentran. Entonces, pues bueno, esto es parte de lo que vamos a ver el día de hoy. También quiero que vean que no la ergonomía está apartada de lo que son los factores psicosociales y los factores psicosociales no están apartados de la ergonomía, van muy de la mano. Cuando en algún momento llegamos a tener esa sensación de tensión por el estrés, por la carga de trabajo, por mil cosas que estamos pensando, inmediatamente se llegan a manifestar ese malestar en alguna parte del cuerpo. Generalmente, en la mayoría de la población, es el estrés en los hombres o la contractura en hombros. Ustedes más como médicos me podrán dar el dato. Se empiezan a generar esas contracturas por estrés y no es que hayan desarrollado algún esfuerzo físico, que hayan cargado algún material, etcétera. Entonces, van muy de la mano y por eso cuando hablamos de ergonomía, hablamos de factores psicosociales y cuando hablamos de factores psicosociales, hablamos de ergonomía. Les pido, por favor, alguna pausa. Si tienen alguna duda, comentario, quieren participar durante la capacitación, adelante, nos lo hacen saber por el chat y les damos la palabra. Ok, ¿y qué es la ergonomía? Bueno, tenemos, como les mencionaba, desde el 2018, escuchando este término, unos años antes, quienes estén en empresas transnacionales, pues ya los métodos europeos vienen ya muy avanzados y de alguna manera, aunque no era riguroso aquí en México, no se pedía el análisis, la evaluación. Pues bueno, algunas empresas sí se preocupaban por los trabajadores y empezaban a introducir estos términos de ergonomía y ver que el espacio de trabajo fuera confortable para el trabajador. De todo lo que ven ahí en la presentación, yo me quedaría, para más fácil, es hacer el trabajo, que el trabajo se adapte al trabajador y no el trabajador al trabajo. En la imagen podemos ver a unos individuos en donde se tenían que agachar para abrir, agachar para abrir o cerrar algunas válvulas o elevar los brazos por arriba del hombro. También hay que tener presente que, pues bueno, la mayoría de la maquinaria que se maneja aquí en México es extranjera y, pues bueno, está elaborada para los estándares de personalidades de esos países, ¿no? Que son generalmente más altos que el promedio que manejamos aquí en México. Entonces, pues había la necesidad de tener que estirar los brazos, agacharse, adoptar posturas incómodas para poder hacer el trabajo o desarrollar la actividad que nos fuera encargada. Y con el paso del tiempo, la ergonomía nos ayuda a, pues bueno, ponerle la válvula al trabajador a una altura de tal forma que la fuerza que ejerza para abrirla no le cause una lesión, le quede de manera que no adopte posturas incómodas como la de estar agachado. Es un ejemplo, claro está, y es claro también que en México estamos dando pasos pequeños poco a poco, pero sí se está avanzando para hacer este rediseño ya sea en la maquinaria, en las instalaciones o en los mobiliarios que se tienen en los centros de trabajo. No es un cambio que vaya a ocurrir de inmediato porque, pues como bien es cierto, necesitamos en ocasiones de presupuesto, necesitamos de este tipo de capacitaciones, necesitamos de las evaluaciones ergonómicas para convencer a los jefes y que lo puedan llevar a cabo. También podemos hacer en esta imagen, bueno, lo que les quiero mostrar es cómo ha ido evolucionando el hombre a través del tiempo, el hombre trabajador. Sí, aquí tenemos el homo worker de estar, pues bueno, en la edad de piedra, la rueda, que no se podía uno mover o que se les dificultaba realizar los trabajos de aquella época. Pues bueno, en la actualidad con los equipos móviles, con grúas, patines, etcétera, se han ido modificando. También lo que les quiero mostrar en esta imagen, porque es una idea errónea en la que se maneja actualmente todavía en muchas empresas, es que las personas que trabajan en oficina, las personas de trabajos administrativos o propio una estación de trabajo que implique un escritorio, una silla y un ordenador, no tienen o no sufren daños ergonómicos o lesiones ergonómicas. cuando sí es verdad, ustedes pueden ver a un operador y allí en radiopasillo se puede escuchar, pero los de oficina, ¿qué les puede doler si todo el día se la pasan sentado? Pues bueno, si no tenemos una estación de trabajo adecuada ergonómicamente, podemos tener muchas lesiones. Entonces, pues bueno, ahí está el ejemplo de la persona que está sentada enfrente al ordenador, cómo estaba jorobado, muy pegado a la pantalla, la silla pues se ve un poco inclinada hacia arriba que nos puede estar oprimiendo aquí la pierna, la circulación y pues bueno, con el estudio de la ergonomía que es considerada una ciencia, pues hemos podido llegar a cómo una persona puede permanecer sentada frente a una computadora o incluso de pie. Sí, ya por ahí les haremos la pregunta durante la capacitación, váyanle pensando ustedes por qué se inclinan, es mejor trabajar de pie o es mejor trabajar sentado. Ahí les dejo la pregunta y al final vamos a ver quién tiene la razón. y pues bueno, la parte legal de la ergonomía como les comentaba, por ahí estamos regulados todo lo que son las empresas, empezamos por la ley federal del trabajo, de ahí se desprenden otros documentos y lo que nos atanea a nosotros directamente, pues bueno, es el Reglamento Federal de Seguridad e Higiene y Medio Ambiente que actualmente ya cambió sus siglas y el nombre por supuesto para llamarse Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo. ya le cambiaron lo que es de Higiene y Medio Ambiente por Salud en el Trabajo. Eso lo pueden encontrar en la página del gobierno y ahí pueden verificar todo lo que son artículos a todo lo que se refiere a seguridad y salud en el trabajo. Cualquier duda que tengan pueden entrar a la página del gobierno y ahí consultarlo. Y específicamente para los dos, para el tema que estamos tratando el día de hoy pues bueno tiene el artículo 42 este reglamento en donde el título de este artículo es en relación con los factores de riesgo ergonómico del centro de trabajo los patrones deberán contar con un análisis de los factores de riesgo ergonómico de los puestos de trabajo expuestos a los mismos adoptar las medidas preventivas practicar exámenes médicos al personal ocupacionalmente expuesto informar a los trabajadores sobre los posibles alteraciones a la salud porque están expuestos a estos factores de riesgo ergonómico los deben de capacitar obviamente bajo las prácticas de trabajo seguras y llevar los registros sobre las medidas preventivas adoptadas y los exámenes médicos practicados esto lo menciona el artículo 42 en el reglamento federal de seguridad y salud en el trabajo lo pueden consultar como les digo en la página de gobierno y es muy importante todo esto que les acabo de mencionar debe estar por escrito si ustedes ya han leído la norma que es el siguiente documento legal que es el que nos ataña a nosotros viene prácticamente con las mismas palabras entonces las normas están muy relacionadas con lo que es el reglamento palabras más palabras menos pero la idea y el concepto es lo mismo lo que sí les quiero remarcar mucho es ustedes como servicio médico departamento de salud en las empresas o el cargo que desempeñen en sus centros de trabajo es muy importante que todo lo que hagan debe quedar por escrito ahorita por ejemplo OH debe de mantener o de registrar la asistencia de cada uno de ustedes a esta capacitación es importante en el momento en el que llegue una inspección a OH bueno pues muestra que el personal está debidamente capacitado quienes asistieron qué día qué hora y aunado a esto pues bueno ustedes también manejan lo que son los los exámenes médicos ¿no? entonces por ahí los expedientes de cada uno de los trabajadores que estén debidamente registrados ok y pues bueno la siguiente documento legal es la norma la normatividad pues bueno aquí ya es la norma treinta y seis en su parte uno como lo veníamos mencionando que es la norma de factores de riesgo ergonómico en lo que se refiere a manejo de cargas manual o manipulación de cargas son los dos reglamentos son los dos documentos legales ya más enfocados y específicos en lo que se refiere a la norma treinta y seis y treinta y cinco es bueno la norma treinta y cinco ya es de los factores psicosociales lo que les mencionaba van muy de la mano en la norma cero seis podrán ver que ahí bueno era el manejo y almacenamiento por eso estaba muy específico o por eso se tomaba en cuenta ya a partir de la segunda parte de la norma que entró en vigor en este año la norma cero seis quedó ya afuera y entonces todo se refiere al manejo y almacenamiento de materiales referidos en la norma treinta y seis y en la norma cero cuatro pues bueno es el análisis de los riesgos bajo principios ergonómicos respecto a todas las máquinas la norma cero cuatro es la de máquinas y equipos que se manejan en las empresas entonces deben de estar evaluadas ergonómicamente ¿por qué? porque bueno pues son operadas por los trabajadores y el hecho de que estén ahí debe de ser confortable para el trabajo estar haciendo sus actividades es como la imagen del principio que les mencionaba de que es ergonomía pues bueno si no hay un buen diseño de la máquina para nuestros trabajadores van a tener que adoptar posturas incómodas van a tener que hacer movimientos repetitivos y pues esto a lo largo de la jornada y al final del día vamos a tener presente una lección por eso están referenciadas estas dos normas aquí obligaciones del empresario bueno yo aquí lo que les comento es muchas veces nosotros vamos a las empresas quiero decir nosotros ustedes y de mi parte también y pasamos por alto algunas cosas que somos claros que estamos identificando ah pues están trabajando no hay norma 36 aplicada no hay evaluaciones si está la evaluación pero no se no se dio seguimiento a las medidas preventivas o correctivas entonces pues de alguna manera nos estamos volviendo cómplices de que el patrón no esté haciendo lo que le corresponde y aquí les hago el comentario hay que ser muy empático con el trabajador porque pues bueno son los que a final de cuentas terminamos pagando los platos rotos si hay presupuestos si hay toma de decisiones si no pero algo se puede hacer la el riesgo de carga pues es una característica inminente al al manejo de cargas no lo podemos eliminar de de manera total pero si influye mucho el cómo estamos manipulando entonces pues bueno esto se los comento porque cuando decimos y es muy marcado esto es lo que le toca al patrón esto es lo que me toca a mí como colaborador pero si es importante que pues no no hagamos tan marcada esa línea que la vayamos difuminando un poco para que podamos caminar de la mano y salir adelante con con pues con esta con la implementación de la normatividad y nuevamente les comento ustedes como servicio médico y personal que está a cargo incluso que a veces las empresas los dejan totalmente responsables de la aplicación de la norma 36 pues si es complicado y es importante que ustedes estén en el pleno conocimiento de qué es lo que el patrón le corresponde al trabajador y cuál es el papel que ustedes ejercen ahí en las las empresas entonces pues bueno si el día de mañana ustedes pueden llegar a a a sus oficinas a sus espacios asignados pues ir indagando si ya el patrón tiene su evaluación de factores de riesgo ergonómico en un primer momento y cuando emitieron la norma en el diario oficial de la federación había quedado como fecha límite enero del 2023 se ve que dieron una prórroga y ahora será hasta el 2024 una vez que el patrón ya tiene el análisis del riesgo ergonómico bueno pues no queda ahí habrá que adoptar las medidas de prevención para controlar o reducir en medida de lo posible los factores de riesgo ergonómico en cada empresa no todos los programas son iguales cada uno depende y no en todos los puestos cada uno depende precisamente de las tareas de las actividades que desarrolle cada trabajador no es lo mismo un almacenista que manipule un patín hidráulico a un almacenista que se la pase todo el día en un montacarga y no es lo mismo un montacarga hombre sentado que hombre a pie entonces las recomendaciones habrá algunas muy generales para todos los trabajadores y habrá otras de manera de manera particular es para el puesto que está desarrollando cada trabajador si como lo van a hacer esto bueno pues las medidas preventivas no nada más son de palabra recuerden que todo lo que no todo lo que no está escrito no está hecho entonces ahorita están grabando la sesión porque pues no se escribe pero queda grabada entonces si se dio esta capacitación si entonces en los centros de trabajo pidan sus procedimientos checklist infografías no sé algo de alguna manera debe quedar por escrito que el patrón está adoptando medidas preventivas para controlar o reducir los riesgos ergonómicos luego me toca llegar a ver a las empresas que si si ya nos capacitaron si ya nos dijeron como y todo mundo lo está haciendo menos como se les dijo en la capacitación o como lo tienen establecido en sus procedimientos entonces recuerden que la seguridad es ir haciendo cultura no es de la noche a la mañana es poco a poco hay gente que somos muy renuentes hay otros que participamos muy activamente es poco a poco pero si debe haber una un lineamiento y pues bueno es más común que existan los procedimientos para que quede evidencia de que si está por escrito cómo se van a tomar o adoptar estas medidas una vez que se hace el procedimiento que se hace un checklist que se hace un manual un tríptico lo que ustedes gusten pues bueno hay que informarlo al trabajador créanme que también hay en la actualidad un alto porcentaje de trabajadores que no conocen estos documentos el que el patrón haya elaborado el que la comisión de seguridad de higiene haya decidido implementar o el departamento de seguridad de higiene y salud en el trabajo y no lo conoce el trabajador entonces si está muy padre está bien engargolado en carpeta lo ponen bien chulo pero no lo dan a conocer a los trabajadores entonces pues de nada nos sirvió si es un esfuerzo que al final de cuentas están participando todos pero el trabajador pues si vinieron y me hicieron unas preguntas pero no supe en qué quedó entonces pues bueno es muy importante que todos los trabajadores conozcan los riesgos o esa documentación porque y no nada más es me hicieron la evaluación ahorita en junio del 2023 y yo estaba en la línea de producción de armado de barras no de colocación de tuercas tornillo pero tuve una promoción o se dio de baja un compañero y me cambiaron a la línea de inyección de resinas entonces en cada uno de esos puestos el trabajador tenga movimientos laterales en en su en su empresa deben de darle a conocer los riesgos a los que se enfrenta en cada una de las tareas es muy importante que estén establecidos por puesto con cada una de las tareas que se desarrollan ahí después el siguiente punto es proporcionar la capacitación y adiestramiento una cosa recuerden que una cosa es informar y otra cosa es capacitar y adiestrar una es en piso otra es así en línea o en una sala de capacitación te digo cómo se hace y pues ya tú verás cómo lo pones en práctica y la otra el adiestramiento es voy a tu lugar de trabajo y vamos a revisar paso a paso lo que te lo que te enseñé ya en la sala o te di a leer para que nos quede claros a mí que lo entendiste y a ti que lo sabes poner en práctica y que no va a haber riesgo de que tengamos una lesión un accidente porque pues me quedé con dudas o no entendí lo que me quiso decir sí muy importante recuerden que esta capacitación y adiestramiento es cada dos años se pasa el tiempo volando y en los centros de trabajo muchísimo más luego nos dicen ay es que no pensé que ya me tocara pues sí ya toca sí entonces por ahí si ustedes son nuevos en las empresas en donde están asignados o igual ya se les pasó el tiempo muy rápido pues por ahí chequen la documentación de que hace dos años tuvieron que haber recibido esta capacitación otra de las obligaciones del patrón es practicar los exámenes médicos a todo el personal ocupacionalmente expuesto y por ahí la norma nos trae un ejemplo de una guía sugerida para aplicar el cuestionario nórdico y lo que les decía y el último punto es llevar por escrito todos los puntos anteriores la capacitación el cuestionario si te hice examen médico cuando fue cómo saliste si vienes y tienes una lesión a raíz de qué fue etcétera porque acuérdense que cuando están las investigaciones cuando hay algún incidente o accidente es cuando empezamos a poner en orden todo que sí lo tenemos pero déjeme ver en dónde tal entonces pues por ahí vayan armando sus archivos y recopilando toda la la información que tienen en sus centros de trabajo ahora viene lo interesante las obligaciones del trabajador bueno aquí generalmente en donde nos encontramos en las empresas es con la respuesta de a mí nadie me lo ha dicho no sí me dio me acuerdo pero muy bien no entonces pues bueno nosotros y ustedes que están el día de hoy aquí participando en esta capacitación no van a poder decir que no que no la recibieron porque por ahí va a quedar un registro entonces cuando alguien se acerque con ustedes y les pregunte oye y qué sabes del MMC ah sí me acuerdo que era en la secundaria cuando me decían que estudiaba mientras me caso y pues no va a poder ser posible esa respuesta jóvenes sí es qué es MMC ah pues es la manipulación manual de cargas sí sí la vi nos comentaron estos temas las normas el reglamento las obligaciones que tiene el patrón cómo estoy obligado yo como trabajador sí y es bien fácil nosotros como trabajadores lo que debemos hacer es única y exclusivamente seguir lo que ya nos dijo el patrón el patrón ya invirtió en hacernos el estudio ya invirtió en elaborar el programa de capacitación ya invirtió en hacer el programa de ergonomía para el centro de trabajo ya lo hizo por puesto ya lo desmenuzó lo tiene bien bonito y ya me lo presentaron bueno entonces lo único que me corresponde a mí como trabajador es llevarlo a cabo son menos actividades y es menos responsabilidad que todo lo que tuvo que hacer el patrón yo no tengo que invertir ni un peso solamente tengo que tener la disponibilidad para querer hacerlo porque la capacidad de poder hacerlo si la tengo si entonces por ahí es todo lo que me den a conocer capacitaciones trípticos sea de manera impresa de manera virtual como gusten pero es llevarlo a cabo y por ahí queda el registro eso es muy importante que se quede la firma el nombre de que si asistí porque luego por ahí es en donde vienen las pues desafortunadamente las medidas administrativas cuando te acuerdas que te di el curso de manejo manual de cargas y te lesionaste por no hacer las cosas como yo te dije ah pues no no me lo dio si si me lo dio aquí está tu asistencia a la capacitación si entonces esa es una de las obligaciones de nosotros los colaboradores otra de las obligaciones que esa nos cuesta un poquito más de trabajo hacer es dar aviso por ejemplo lo que les comentaba oye no tengo o no encuentro no he localizado los exámenes médicos que realiza el personal que labora en el área de pesado de materia prima y pues ahí generalmente es una de las áreas críticas o almacén de recepción que también les llega en la materia prima a veces hasta tienen que traspalear botes o sacos no no le encuentro ni no le encuentro pues mejor me quedo callado porque si me pongo a o digo algo a mis superiores ¿a quién le van a asignar la tarea? a mí y eso ¿qué va a implicar? más trabajo para mí y como no me pagan por eso pues mejor no lo hago y mejor no lo digo y este es un ejemplo que también cae en lo de actos y condiciones inseguras porque si estoy viendo que hay una tubería en mal estado y que le ocasiona al trabajador un sobreesfuerzo para realizar su actividad mejor me quedo callado ¿por qué? porque entonces yo tengo que levantar una tarjeta de observación tengo que hacer un reporte tengo que desencadenar que se repare y como yo lo detecté yo lo tengo que solucionar entonces vuelvo a lo mismo como es más trabajo para mí mejor no lo hago mejor este me quedo callada y que lo vea otra de mis compañeras ¿sale? entonces pues bueno esa es otra de nuestras obligaciones para que tengamos ahí presente que nosotros somos responsables completamente de lo que podamos observar en nuestras empresas desde que veamos una silla en mal estado un escritorio un gabinete que nos está obstruyendo el paso que me incomoda desplazarme cuando voy cargando algo cuando estoy viendo que hay una persona de poca estatura y la actividad que le están poniendo a hacer pues no su estatura no es apta para realizar esa tarea desde que están contratando al personal los exámenes médicos de ingreso todo 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 hay que reportarlo ahí es la empatía con nuestro compañero con el ser humano que pues a final de cuentas si pasa algo en nuestras empresas todos nos vamos a ver afectados si no es que le pase a alguien o no él es el va a ser el lesionado él va a ser el incapacitado etcétera etcétera no porque si llega a haber un incidente o un accidente grave pues toda la empresa se ve involucrada todos los que elaboramos ahí salimos afectados entonces quédense bien grabado que este tema de las condiciones inseguras es de suma importancia que todos los trabajadores estemos reportando si nosotros somos externos a ese lugar a esa empresa no importa es nuestra responsabilidad no como colaborador sino como persona el reportar que algo no está funcionando bien ahí me ha tocado realizar visitas a diferentes empresas pues precisamente para hacer las evaluaciones ergonómicas e incluso ha habido ocasiones en las que reporto condiciones o actos inseguros que no corresponden a lo que es ergonomía son sustancias químicas derramadas son planes de contención de derrames que pues doy mi punto de vista no es que me corresponda pero o que esté bien pero si levanto la mano uso del equipo de protección personal por donde se camina con esto de la ergonomía pues bueno yo un poco más enfocado que no están cargando de manera correcta y pues como son empresas que ya se han trabajado anteriormente pues precisamente donde quedó el plan de capacitación o donde está la observancia o el recordatorio de cómo deben manipular las cargas etcétera entonces es responsabilidad no social no laboral es responsabilidad humana de oye pues está lastimando a mi compañero ¿no? tendrá familia él solo lo que sea pero es por el por el hecho de ser una persona como yo pues mejor cuidarlos ¿no? y la otra pues bueno es el tema es perdón es la la participación que ustedes en este momento están teniendo es su obligación ya sé que son las cinco cuarto para las seis de la tarde seguramente ya deberíamos de estar saliendo de nuestra hora de trabajo a descansar pero bueno es es un poquito de tiempo que le podemos invertir en nuestro beneficio y pues es parte de nuestras responsabilidades como colaboradores para una empresa el participar en estas capacitaciones ¿sí? no me puedo negar puedo decir que participo en otro momento que lo que ustedes quieran pero no me puedo negar la capacitación la debo de recibir sí o sí y debo de participar siempre ¿vale? entonces son tres pequeñas obligaciones que son fáciles de cumplir que es vencer un poquito esa renuencia no digo porque o no me pagan por eso o no es mi función o me voy a cargar más trabajo o incluso alguno de ustedes espero que no sea así pero generalmente cuando nos envían a una capacitación o nos dicen hay entrenamiento lo que sea dicen chin en esa hora pudiera estar ya descansando pudiera estar tenía una comida una fiesta una plática una algo ¿sí? entonces siempre la capacitación como que nos no nos agrada a muchos pero pues es parte de nuestra obligación estar ahí y en ocasiones hay veces que se comparte información que es importante o ideas que en algún otro momento no hubieran surgido está la interacción con compañeros o colaboradores similares que dices oye cómo lo haces en tu empresa en qué parte vas o pueden intercambiar ideas o pedir ayuda no le veo solución a lo que estoy haciendo tengo este problema y no veo cómo hacerle tú me puedes apoyar y entonces podemos enriquecer la capacitación ¿vale? ok la ergonomía pues bueno ustedes como médicos como personal de la salud enfermeras paramédicos todo lo que es relacionado a la salud pues no me no me dejarán mentir igual que la columna vertebral es parte súper importante en nuestro funcionamiento como máquina sí la columna vertebral si nos duele algo ahí ya se tronó todo el esqueleto ¿no? entonces la ergonomía es lo que está cuidando es la parte más importante del cuerpo humano que está procurando cuidar la salud la salud de la columna cuando estamos realizando una manipulación de carga pues bueno así se involucra mano brazo muñeca codo hombro pero lo más importante es la columna por eso se insiste mucho en la técnica correcta de cómo cargar o manejar cargas entonces vamos a ver esto ¿qué prevenimos? pues precisamente los trastornos musculoesqueléticos del aparato locomotor es decir desde una fractura en hueso una tendinitis una lesión en el músculo los ligamentos que ya se destrozaron todos los nervios etcétera que pues bueno puede ser desde me duele hasta ya traigo la mano colgando ¿no? o ya no puedo caminar puede haber como ustedes bien saben lesiones irreversibles y discapacitantes o una lesión leve moderada que con tratamiento terapias etcétera se pueda pues mejorar o incluso llegar a la al establecimiento completo ¿no? entonces pues bueno en ergonomía eso es lo más importante quédense con que ergonomía tratamos de de que haya la ausencia de trastornos musculoesqueléticos y la principal parte que queremos cuidar es la columna vertebral aquí nosotros podemos ver bueno ustedes más que nadie ya ya conoce cómo es un manguito rotador normal y un manguito rotador con problemas y cuántas de estas lesiones pueden estar recibiendo en el día a día en su centro de trabajo y por qué será y por ahí hay algo en el trabajador que no está realizando de manera correcta ¿cómo nos vamos a cuidar? pues bueno ahí está el famoso calentamiento la calestenia los ejercicios al inicio de la jornada las pausas activas que muchas veces no se quieren hacer por un lado porque me van a quitar tiempo en mi productividad me dicen que debo de sacar 930 piezas por turno de 8 horas ya retirando los tiempos de descanso y demás entonces si todavía eso le quito un tiempo de pausa activa no pues mi productividad ya no da ya no me va a dar o no es que no he desayunado y en lugar de hacer ejercicios prefiero desayunar o prefiero ir al baño en lugar de hacer una pausa activa entonces pues bueno desde ahí nos vamos previniendo porque estamos diciéndole al cuerpo que va a empezar a trabajar que lo vamos a someter a una actividad constante a una actividad que requiere mucho esfuerzo y pues bueno si está frío el cuerpo ahí es en donde vienen las lesiones habrá que iniciar el día a día o díganme también ustedes cuántos de nosotros al iniciar nuestro día no laboral sino justo levantándonos de la cama quien empieza a hacer ejercicios para revertir la rigidez y la tensión que tenemos después de haber estado en total tiempo de reposo entonces pues bueno desde ahí iniciamos mejorar la postura corporal las vértebras pues bueno sabemos cómo es la alineación debemos mantenerlas en su posición correcta para evitar la opresión de los discos mantener un peso saludable eso en la actualidad pues cada vez más es común ver nutriólogos en los centros de trabajo personalmente ir a acudir a que nos digan cómo es el bien comer qué requiere mi cuerpo ponerle un poquito más de atención esto también en las empresas ya lo están manejando mucho introducir a nutriólogos o pedir que los comedores quienes los tengan contratados incluyan esta esta modalidad para que la comida que le suministran a sus trabajadores pues esté lo más balanceada posible y de acuerdo a la actividad que desarrolla cada empresa si no es lo mismo estar en una empresa de de elaboración o en donde se fabrica el vidrio a una en donde se están fabricando componentes eléctricos para los autos la demanda y consumo de energía es muy diferente si entonces eso también es parte de nuestra obligación como colaboradores conocerme saber cuáles son las necesidades que tiene mi cuerpo y cómo es que le voy a estar dando mantenimiento yo no el no el no el patrón sino eso ya me corresponde a mí y si en la empresa me están dando esa ayuda bueno pues acudir a ella no entonces también mantenerlos motivados al personal para que hagan este tipo de ejercicios de acudir a una atención nutricional de pedir el consejo asesoría de un profesional para que de acuerdo a mis características pues me pueda elaborar un plan adecuado esta es una lista de parte de los de los alimentos que son saludables que contienen magnesio que es una es un es uno de los componentes nutricionales importantes para las actividades físicas demandantes que pues en las en las empresas se realizan y no nada más en el esfuerzo físico no sino digo ok como como ser humano es una de las partes que debemos estar teniendo en cuenta considerar para mantenernos saludables y pues bueno afortunadamente creo y me ha tocado ver cada vez más que se va disminuyendo el consumo de de cigarros de alcohol de alcohol todavía no tanto de cigarros y es ya más frecuente observar que que ya se ha ido disminuyendo esta práctica este vicio que que algunas personas tienen y dices bueno pues es de alguna manera positivo que que lo puedan que que tengan o tomen la conciencia de que no es saludable merma mucho la salud y pues bueno por ahí van mejorándose estas prácticas ¿no? los espacios libres de humo y demás y pues bueno otra de las de las formas de cómo prevenir los trastornos musculoesqueléticos es importante fortalecer la faja lumbar la que ya tenemos de naturaleza por por sabio que es el cuerpo es mejor y yo siempre les digo a mis compañeros a mis participantes en las capacitaciones no te compres fajas que eso no no te da una no no te va a librar de una lesión incluso te la puede generar por por darte esa falsa sensación de seguridad en la espalda en la en la zona lumbar y los incentivos los los invito a que de manera continua se esté ejercitando esa ese músculo los músculos abdominales esa faja lumbar cuando se hace una carga de una manipulación manual de carga de manera manual pues bueno se puede tomar conciencia de cómo el cuerpo cuenta con todos los elementos para poder realizar la carga sin necesidad de meterle un cuerpo extraño llámese muñequera faja cualquier otro elemento que ustedes tengan en mente o lo hayan visto en sus centros de trabajo el cuerpo es capaz de cargar de hacer la carga sin necesidad de ponerle otros implementos solo que necesitamos fortalecerlo si tanto músculo como abdomen necesitamos estar ejercitándoles ejercitándoles perdón constantemente para que cuando llegue el momento de hacer la manipulación de la carga pues no suframos la lesión en las capacitaciones me dicen oye ingeniero pero es que me duele mucho la pierna no sé qué tal le digo pues sí pero es que cuántas veces al día cuántas veces a la semana hace usted ejercicio no pues nunca no pues es que después de me enseñan a cargar bien o la técnica correcta de cargar pero ya me lesioné pues sí pero es que como calentó hizo ejercicio antes le quitó la rigidez al cuerpo o nada más llegó y empezó a cargar no porque sea una técnica para disminuir el riesgo de lesión de carga por manejo de carga perdón quiere decir que es maravillosa y que haciéndola no se van a lesionar no porque cada quien la puede interpretar o ejecutar de una manera en donde sí pueda haber una lesión entonces es constantemente crear el hábito de cómo cargar cómo cargar para evitar las lesiones y pues obviamente aparte de la técnica tiene que estar aunado al fortalecimiento de los músculos ¿no? Hacer pausas activas y estiramientos recuerden que una pausa activa y eso si ustedes lo están implementando en sus en sus trabajos no es vamos a tomarnos un minuto de pausa activa perdón y que todo mundo tome el teléfono se encorve agache la mirada ya está flexionando el cuello entonces se vuelve una distorsión del cuerpo totalmente en lugar de ser una pausa activa saludable se vuelve una pausa inactiva y totalmente insaludable ¿sí? entonces por ahí hay que poner mucha atención también en algunas empresas están incorporando a los fisioterapeutas que se encargan de esta parte porque también dependiendo de cada actividad o casi cada tarea que se realice en los puestos de trabajo es lo que va a involucrar una pausa activa en frecuencia de qué tipo son los ejercicios y cuánto tiempo va a durar cada pausa y en una misma empresa puede haber diferentes tipos de estiramientos puede ser diferente la duración y puede ser diferente la frecuencia no aplica la misma para todos evita el estrés las personas que están sometidas de forma continua a situaciones estresantes suelen sentir más dolores en su espalda cuello y hombros lo que mencionábamos al inicio y aquí puede ser prevenir también por la parte psicosocial por la parte mental la energía mental que se está invirtiendo en las actividades tareas cargos que tengamos asignados en el trabajo conforme se va incrementando la responsabilidad en las tareas un supervisor un gerente un coordinador etcétera o cuando tenemos un operador a cargo piezas de alto valor o toma de decisiones importantes bueno pues este factor del estrés incrementa mucho los malestares en estas partes del cuerpo lo que es específicamente espalda cuello y hombros si aunado a esto si ya tenemos la tensión o el malestar y le ponemos una carga pues bueno se puede contra se puede complicar mucho la la condición ok aquí 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 tenemos las estructuras nerviosas como funcionan cuando hay estrés hay quienes los somatizan de diferente manera estómago dolores de cabeza el cuerpo el malestar en hombros cuello espalda piernas hay diferentes respuestas no entonces pues bueno es el no estar cómodamente físicamente pues ya nos está impidiendo el realizar las tareas de una manera adecuada que cuando interviene lo que son las cargas pues bueno igual se vuelve a complicar si y esta imagen es cuando una parte se mueve el cuerpo reacciona como un todo no me digan aquellos que han sentido alguna vez el dolor del nervio siático un tironcito y se mueve toditito el cuerpo no hay nada que no quede que quede estático vamos a ver las posturas ergonómicas aquí es bueno hasta aquí alguna pregunta si tienen alguna duda por favor abran su micrófono y nos lo hacen saber o contacten a Hasel y ya por ahí nos hace el favor de hacer llegar su pregunta vamos a ver lo que son las posturas ergonómicas en esta parte aquí es importante mencionar la imagen que ustedes están viendo en rojo del lado izquierdo de la pantalla es la postura típica que adopta cualquier ser humano al momento de estar viendo su celular platicar en grupo en un círculo de amigos en reuniones juntas si están en una plática de seguridad es la postura típica que mayormente adopta el ser humano y pues bueno está es es inadecuado inadecuada perdón puesto que no hay un balance en cualquier momento y ha llegado a suceder en donde alguien llega de broma empuja a la persona a la persona que está parada de esta manera y con un pequeño leve toque la puede llegar a hacer perder el equilibrio porque está en una postura inestable entonces incluso lleguen y observen si pueden el día de mañana o en la próxima semana a sus centros de trabajo y observen al personal cómo está parado es muy poco el personal que está realmente balanceado con los dos pies apoyados en el suelo de manera recta sin tener inclinaciones o desviaciones en lo que son la cadera y que creemos o adoptamos esa postura porque creemos que es una postura de descanso lo cual es incorrecto entonces por ahí pues hay que ir trabajando con el personal para sugerirle que no adopte esa postura es insegura es inestable podemos caer en caídas y si el personal refiere algún malestar cansancio bueno pues entonces ir identificando en qué momento del día y en qué actividad el trabajador refiere esta molestia para entonces crearle su pausa activa postura de sentado igual el respaldo debe de tener un soporte lumbar muchas veces y también les invito a que hagan este ejercicio en sus empresas las sillas que tienen movible el respaldo hay quienes en lugar de tener el soporte en la región lumbar se lo ponen en la espalda alta o en los homóplatos y dices bueno pues se supone que es el soporte lumbar y porque lo tiene hasta allá entonces por más mobiliario que ustedes puedan sugerir o que las empresas les proporcionen a los trabajadores si no se les enseña o no se les indica cuál es la postura correcta o la si la postura correcta en la que deben de colocar el mobiliario pues van a seguir teniendo el riesgo ergonómico y van a seguir presentando molestias porque no tienen adaptada su estación de trabajo con el equipo que les proporcionaron adecuadamente qué es el MMC pues ya les decía la manipulación manual de cargas o lo verán en algunos otros libros como manejo manual de cargas es indistinto sí que es muy importante mencionar y ya entrando en materia de lo que nos indica la norma 36 es se considera carga todo aquello que pese más de 3 kilos lo que pese menos de esta cantidad no se evalúa y no se tomará en cuenta puesto que se desprecia o se cree que se desprecia el la lesión que pueda llegar a generar sin en cambio hay que tener una una consideración si pesa menos de 3 kilos habría que hacer otro tipo de evaluación que se refiere a la frecuencia y a la repetitividad para evaluar si el manejo constante de esta carga puede estar generando o puede ser factor de generar una una lesión sí entonces nos quedamos de alguna nos quedamos con el criterio de que carga de acuerdo a la norma 036 y normatividad europea es todo aquello que pese más de 3 kilos todo aquello se refiere a incluso pacientes a equipos cajas todo 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 lo que pese más de 3 kilos aquí no hay animales incluso o sea la parte del sector que trabaja con animales veterinarios etcétera si pesa más de 3 kilos y es tu actividad constante se debe hacer una evaluación ergonómica sí entonces pues por ahí para que es el primer concepto con el que nos vamos a quedar claros el siguiente punto aquí es quién puede realizar el manejo de estas cargas o de estos materiales que pesan más de 3 kilos los trabajadores que ya hayan pasado por su evaluación o reconocimiento médico para determinar que realmente están aptos para realizar estas tareas sí es es muy común ahora precisamente porque no no estaba regulada esta actividad que hay personas ahorita lo vamos a ver más adelante pero de la guía que nos marca los pesos que puede manipular cada persona de acuerdo a su edad y género se encuentra mucho que hay personas que están cargando más de lo que deben sí entonces o incluso hay personas que ya hicieron su evaluación médica y que no son aptos aun cuando por género y por edad estén en la tabla en donde sí pueden cargar el peso indicado de 25 kilos para caballeros no pueden porque desafortunadamente tienen alguna lesión en algún otro trabajo se lesionaron y pues ya no hubo cómo revertir el daño entonces no deben hacer actividades que les impliquen un riesgo que puedan ocasionar una lesión mayor o irreversible y entonces muchas veces y tengan mucho cuidado en este punto porque si ha llegado a suceder en donde la gente necesita el trabajo consigue certificados médicos una evaluación médica en donde están pues mintiendo en cuanto a su estado de salud físico y en el trabajo se les puede llegar a accidentar porque está realizando una actividad para la cual no está apta ¿sí? Entonces eso por un lado ahora la otra parte es que ya en sus centros de trabajo bueno ya deberían y si no están a tiempo todavía para generar los procedimientos en donde se desarrolla se indique cuál cómo se deben de manejar o manipular las cargas de manera manual ¿sí? Sobre todo haciendo mucho hincapié en las medidas de seguridad ¿sí? Esto implica desde el espacio geográfico en el que yo me encuentro en mi empresa que tenga una zona amplia despejada limpia que no haya aceite o derrames con los cuales yo pueda resbalar objetos con los que pueda tropezar entonces hacer una inspección visual posteriormente o parte de lo que debe de incluir este procedimiento de seguridad son los ejercicios de calistenia antes de iniciar mis actividades las pausas que voy a realizar durante el trabajo la jornada laboral para que pues bueno el conjunto de todas estas medidas preventivas me ayuden a disminuir el riesgo de lesión por manipulación de cargas recuerden que el riesgo es inherente a la actividad o sea no lo vamos a poder retirar al 100% pero elaborando un procedimiento con todas estas medidas y las que se consideren necesarias vamos a disminuirlo y no es nada más elaborarlo recuerden es dárselo a dar a conocer el personal y verificar su ejecución ¿sí? entonces no 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 es mucho trabajo no es mucha ciencia trabajo es que se cree el hábito entre el personal y pues bueno de cinco o seis medidas que elaboren en su procedimiento probablemente una o dos sean las que cambien por los puestos por las actividades que se desarrollen en cada puesto de trabajo pero la el 80% de ellas va a ser lo mismo para todos entonces no crean y no vean que es un que es un iceberg que se les viene porque realmente aplican las mismas actividades para todos para todo el personal es muy escaso las actividades que requieran alguna actividad en específico ¿sí? aquí el punto ocho es bien importante y eso también se los comparto como experiencia en las empresas que me ha tocado realizarles los estudios vamos haciendo el recorrido y cuando les pido su procedimiento una no lo tienen dos lo peor que puede pasar es que tienen y ocurre muy seguido tienen en ese lugar de trabajo un procedimiento que no corresponde al área no sé de qué manera se les llegan a traspopilar los papeles o los procedimientos que no corresponden entonces ya tienen bien implementados sus procedimientos de seguridad bien implementados sus sus pausas los ejercicios y resulta que no es ni el puesto ni la actividad la que se está desarrollando ahí para la cual está referenciado el documento que me están enseñando en ese momento entonces bueno pues tengan mucho cuidado o sugieran o igual es parte de las condiciones inseguras que no esté la documentación en donde debe de acuerdo a la actividad que se está desarrollando el siguiente la siguiente medida pues bueno es el es proporcionar la ropa y el equipo de protección personal esto referido en la norma diecisiete si aquí es un tema bien interesante siempre el trabajador se va a quejar y sabemos que de las medidas de control el equipo de protección personal es el último recurso al que deberíamos de atudir si pero es contradictorio porque generalmente es al primero que vemos oye te estás exponiendo a riesgo de riesgo ergonómico por manipulación de carga que te ponemos una faja y pues no o sea no se evaluó si había un equipo de ayuda móvil no se evaluó la tarea si se podía robotizar la actividad no se evaluó nada lo primero que lo que volteamos a ver es el equipo de protección personal y entonces vamos complicándoles las actividades a los trabajadores un equipo de seguridad nunca va a ser confortable nunca desafortunadamente y para muchas tareas pues es necesario utilizarlo si entonces pues bueno ahí el análisis los invito los los motivo a que participen de alguna manera se vayan involucrando ahí con con el equipo de seguridad de higiene de las empresas para que los hagan a ustedes partícipes de la evaluación o de la realización de los análisis de riesgo porque lo analizan todo por parte de seguridad pero la parte de salud generalmente la dejan fuera entonces pues ahí ya para que vayan teniendo un poquito de injerencia y que les hagan ver a los ingenieros que no es nada más la seguridad que también importa mucho la salud porque se vuelve estresante de alguna manera cuando estás sudando y sudando cuando tienes una mascarilla un respirador más aquellas que son de cara completa o que tienes que revestir completamente y ahorita con estos calores entonces y tienen al personal ahí durante ocho horas o cuatro horas seguidas y no hay la pausa activa no hay la hidratación no hay el descanso no porque la actividad así lo requiere y el análisis de riesgo me dice que si puede permanecer la persona cuatro horas ahí en esas condiciones pero pues háganle ver un poquito ya por ahí el tema de ergonomía que no es tan confortable o que lo podrían evaluar no todo todo con una previa evaluación y que se determine si es tolerable o no el estar en esas condiciones de trabajo otra parte para 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 como medida de prevención pues son los materiales o contenedores que tienen los lados donde se puede cortar uno que tienen astillas puntas agudas clavos etcétera pues bueno ahí es también parte de de siempre la capacitación y siempre estarlo recordando con el trabajador no hay que caer en lo que es la ceguera de taller porque se da por hecho que todos los que vamos a la empresa ya sabemos qué debemos hacer pero si traemos por ahí alguna piedrita como factor psicosocial nos va a distraer y estamos más expuestos a ser a poder sufrir una una lesión y pues la otra las medidas de de los contenedores que tienen sustancias irritantes corrosivas o tóxicas pues es también parte de lo que vamos a prevenir aquí dirán que tiene que ver esto con el manejo de cargas pues bueno todos los contenedores ya hay muchas empresas en donde no cuentan todavía con los equipos mecánicos con los equipos auxiliares para mover tambos de 200 litros todavía los empujan los ruedan se los cargan en la pierna hacen mil este si este piruetas para poder manejar esos tambos de contenedores cajas sacos de más de 50 kilos entonces que se puede romper que pueden llevar polvo etcétera entonces que el trabajador quede expuesto a poder estar en contacto con sustancias tóxicas corrosivas o incluso irritantes otra parte de la que de las medidas de control y que debemos estar muy pendientes ya algunas empresas lo están manejando otras créanme lo que todavía no es la parte de las personas embarazadas si entonces este recuadro que tenemos aquí se los voy a leer completito es prohibir que las mujeres en estado de gestación y durante las primeras 10 semanas posteriores al parto realicen actividades de manejo de materiales de forma manual que impliquen cargas de más de 10 kilos y ustedes mejor que nadie como médico o personal de la salud debe de conocer que el esfuerzo que se hace con el abdomen la pelvis cadera etcétera todo lo que esté involucrado pueden tener problemas entonces si estar muy 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 al pendiente y pues en ocasiones también las crear la conciencia en las mujeres no que por no querer perder el trabajo por no querer irse de incapacidad por creer que que lo pueden todo no dan aviso no avisan oportunamente que están embarazadas y pues y pues luego por ahí vienen las sorpresas sí entonces a tener mucho cuidado con este punto también y esta es la tabla que les estaba mencionando anteriormente es en donde nos debemos de verificar para realizar el estudio o la evaluación médica a los trabajadores si tenemos en nuestros centros de trabajo personal ya sea femenino masculino menor de 18 años pues no pueden cargar menos de 7 kilos digo más de 7 kilos y no es que sabemos que por por ley no se puede contratar a personal de menos de 18 años pero esto sí pónganlo en práctica entre familiares amigos conocidos vecinos para que no se vean dañados los pequeños de menos de 18 años con las cargas porque podemos ver a personas de esta edad o menores de 18 años cargando bultos de 25 kilos de 50 kilos porque pues no les queda de otro se van al mercado se van de a donde sea que se vayan a trabajar incluso trabajos en la propia casa oye hijo ayúdame oye hija ayúdame y pues desde casa los estamos generando una lesión que ya cuando llegan a la vida laboral puede ser que no los contraten precisamente por estas características ¿no? porque ya la evaluación médica va a ser sí o sí y ahí se puede detectar fácilmente el daño que actualmente era muy raro que se hiciera y por eso si llegaba alguien con alguna lesión nadie se enteraba y era una lesión causada en la infancia que pues bueno venía a repercutir o viene a repercutir hasta la edad laboral esta tabla la pueden encontrar en la norma 036 para que este es el acordeón de todos los que estamos trabajando en esta parte de la ergonomía de cuánto puedo cargar y cuánto debo de cargar y dónde dice y por qué lo dice oiga pero si yo tengo 45 años este si puedo cargar los 25 kilos no porque a ver enséñame su evaluación ergonómica es muy importante que también esto lo tengamos en cuenta hay personal elaborando que tiene más de 45 años entonces pongan mucha atención aquí masculino mayor de 45 años no puede cargar más de 20 kilos pero volvemos aquí con la situación social de hay este viejito ya no puede cargar hay ese hombre ya no puede tan fuerte que se ve y ya no puede más de 25 etcétera por mantener el trabajo por no ser sujeto de burlas por muchas situaciones ellos hacen como que está bien como que sí pueden y cargan más de los 25 kilos entonces ahí tenemos un foco muy alto de lesiones sí y pues bueno también habrá que tener en cuenta esta parte de asegurar que en ningún caso exceda 10 mil kilogramos por día 10 mil kilogramos por día en una jornada de 8 horas de masa total acumulada quiere decir que le está encargando constantemente que puedan exceder los 10 mil kilogramos por día y la otra característica es que sean cargas a distancias menores de 10 metros esos esos 10 mil kilogramos o 6 mil kilogramos por día en una jornada de 8 horas en una distancia no mayor de 20 metros si estas dos características no se deben de cumplir porque también estaríamos en el riesgo de generar una lesión es muy importante no hay nada oculto en este mundo ya con las redes sociales en internet tenemos toda la información disponible entonces incluso las empresas que son transnacionales pues bueno como lo haces en España como lo haces en México como lo haces en Estados Unidos el intercambio de maquinaria equipo de ayuda móvil es ya no hay ya no es pretexto entonces siempre va a ser preferible que una un equipo cargue en lugar de que lo haga el ser humano si es es totalmente preferible adquirir un equipo que lo haga si cuál es el riesgo aquí bueno pues que el trabajador debe de estarse capacitando se debe enseñar a manipularlo para evitar accidentes ahora generados con el equipo móvil con las ayudas mecánicas y pues que conozcan los riesgos a los que se enfrentan y de igual manera cuando lo están utilizando cuando se vuelve parte de su trabajo y aquí está la técnica de cómo cargar pues bueno es el pie un pie adelante sea el izquierdo o el derecho el que el trabajador se acomode mejor el segundo pie es colocarlo a una cierta distancia siempre a la altura de los hombros abrirlos a la altura de los hombros uno adelante cerca de la carga el otro desplazado un poco hacia atrás que va a ser el del impulso acercarse lo más posible a la carga manteniendo siempre la columna recta siempre siempre la columna recta y hacer el impulso bueno apretar el abdomen y hacer el impulso con el músculo de las piernas esto es lo que vamos a esto es en donde vamos a aplicar la fuerza para poder levantar la carga y levantarla siempre lo más pegado posible a lo que es el cuerpo esto se dificulta cuando son cajas voluminosas cuando no tienen o son contenedores que no tienen una una parte de sujeción confortable que no permite el agarre palmar y pues bueno ahí es en donde ya se viene complicando el asunto pero básicamente para contenedores pequeños y de fácil manejo esta es la técnica correcta de carga vale ¿qué pasa? y ustedes en sus centros de trabajo si tienen los palets tarimas con las estivas de 4, 5, 6 niveles pues bueno siempre es recomendable decirle al trabajador que hay que acercarse lo más que se pueda a la carga incluso si le pueden dar la vuelta al palet para que les quede la carga lo más lo más cerca al cuerpo y que eviten este tipo de posturas que son los estiramientos ¿sí? no es seguro no es confortable y incrementa mucho el riesgo el tomar una carga a larga distancia que si aquí cerca pesa 5 kilos ya alejada del cuerpo va a incrementar su peso en mucho más entonces eso también es parte de las observaciones que pueden estar haciendo en los centros de trabajo cuando tenemos contenedores lo mejor es abatir una de las de las caras del contenedor si es posible en caso de que no lo sea es recomendable tener siempre el apoyo con una mano y tomar la carga con el otro brazo ¿sí? esto aplica siempre y cuando puedan ser cargas ligeras ya cuando son cargas pesadas si se debe poder abrir el contenedor y pedir el apoyo de una segunda persona o tener el herramienta o el equipo móvil para la manipulación de los bidones de igual manera acercarse lo más que se pueda a la carga colocar un pie ligeramente atrasado flexionar las rodillas acuérdense siempre mantener la columna recta siempre siempre posteriormente agarrar el borde del bidón con ambas manos y hacer el empuje ¿de qué manera? apretando la faja lumbar que es el abdomen y haciendo la fuerza con el músculo de las piernas una vez que el contenedor está en forma vertical entonces se puede hacer el traslado haciéndolo rodar en el borde inferior esta es la manera en la que les digo que actualmente muchas empresas lo están haciendo de esta manera esta es la forma segura pero lo mejor sería introducir en la ayuda de equipos mecánicos para que el personal evite hacer esa tarea los sacos de igual manera es agacharse poner el saco los pies separados flexionarse manteniendo la espalda recta siempre la la espalda recta bajar y acercarse la carga lo más que se pueda al cuerpo y aquí es sujetar el saco en vértices opuestos y nuevamente el esfuerzo se hace apretando la zona abdominal la paja lumbar y la fuerza de levantar es con los músculos de la piel aquí lo recomendable no lo recomendable lo que se tiene que hacer es trasladar el saco pegado al cuerpo si aquí dice si no es posible encima del hombro cuando ya es encima del hombro estamos generando un riesgo super alto o sea eso ya no es posible hay que ir eliminando esa práctica lo más recomendable es poder tener la sujeción del saco frente al cuerpo y con los dos brazos y aquí la técnica de empuje y arrastre siempre es preferible empujar una carga que arrastrarla si entonces buscar la manera en que sus trabajadores sus colaboradores estén viendo la forma de siempre empujar en lugar de jalar cuando sea posible o tengamos un espacio reducido pues lo conveniente es pedir ayuda a una segunda persona para que nos ayude a jalar a acomodar el contenedor de tal manera que me quede en posición de empujar y no de jalar esta ayuda y lo que les acabo de decir es una lucha constante porque no es que me voy a distraer voy a perder tiempo no porque si nos dedicamos a hacer lo que debemos nos tardaremos a lo mucho un minuto y entonces un minuto en la productividad no es un gran impacto lo que sí es un gran impacto es que en lo que te digo nos ponemos a platicar le damos la vuelta nos contamos un chiste o vamos a a donde sea y entonces ese ayúdame de un minuto de segundos se puede convertir hasta en 10 o 15 minutos que ahí sí ya se ve afectada la productividad pero realizar el trabajo entre dos personas si no se cuenta con una ayuda móvil es mucho mejor para la técnica del empuje y arrastre pues bueno para el empujar es colocarse detrás de la carga y cerca de la misma flexionar las rodillas manteniendo la espalda recta y los músculos del abdomen contraídos y utilizar ambas manos ambos brazos para empujar o estirar de la carga y aprovechar el peso del cuerpo aquí es este pues muy importante siempre menciónenles a sus compañeros siempre siempre que tengan la espalda recta y que el esfuerzo se haga con las los músculos de la pierna y la faja lumbar esté bien bien contraída y entonces sí se puede disminuir bastante el riesgo de lesión al estar manipulando las cargas que no se debe de hacer cargas por arriba de los hombros prohibidísimo eso no no nos ayuda en nada en absoluto y los giros muchas veces por querer ahorrar tiempo por no querer eh dar el giro completo pues estamos dándole aquí un buen trabajo a lo que es la la zona dorsolumbar y luego ahí vienen las lumbalgias y las hernias y se se complica todo y por último pues bueno están los trastornos musculoesqueléticos por favor tomen acciones no ignoren sus síntomas y los signos de alarma de trastornos musculoesqueléticos hay que considerar las mejoras ergonómicas y considerar buscarlos a ustedes entonces yo sé que va a ser mucho trabajo pero vayan a las empresas y díganles que es mejor que los busquen a ustedes antes de que no puedan volverse a mover ¿vale? entonces eso sería todo por mi parte no sé si tengan alguna duda les haya quedado claro les espero su retroalimentación por ahí si tenemos alguna duda si vamos a proceder con la sesión de preguntas y respuestas por aquí tenemos una pregunta de Guido Cordero ¿qué recomendaciones les puedes compartir para las actividades laborales y al esfuerzo físico ante la temporada de calor? ¿me la repites otra vez Hacel ¿qué recomendaciones nos puedes compartir para las actividades laborales de alto esfuerzo físico ante la temporada de calor? ok actividades temporada de calor hidratación constante a base de electrolitos y elaborar el plan de pausas activas es importante proporcionar esos periodos de descanso pero alguna en específico no se las podría compartir habría que hacer el estudio de las actividades lo que les mencionaba hace un momento en una misma empresa pueden estar pues obviamente las diferentes áreas geográficas de la misma iluminación ventilación y el trabajo que desarrolle cada colaborador entonces básicamente y para todos es la hidratación constante a base de electrolitos y generarle sus pausas activas pero de acuerdo al plan de actividad que desarrolle cada trabajador ok por aquí Ada Franco Gómez nos comenta buenas tardes ingeniera existe alguna bibliografía que usted nos recomiende para sustentar que la paja lumbar no es un instrumento de carga si se los puedo compartir denme un minuto si quiere seguimos con otra este mientras busco el documento porfa si sin problema lo podemos hacer llegar después también José nos comenta buenas tardes yo como patrón puedo obligar al colaborador a hidratarse correctamente no desafortunadamente no podemos obligarlos este no no es parte de la de la obligación del patrón es sugerírselo pero si ahí ya si viene alguna por ejemplo nos hemos encontrado con los casos ya me desmayé tengo dolor de cabeza vómito etcétera etcétera mareos y pues resulta que pueden ser cosas relacionadas con el calor entonces solamente está sugerir y hacer y crear la conciencia de mira te conviene o es más saludable este tipo de bebida que la famosísima coca que todos tenemos por maravillosa porque sube la presión baja la presión ayuda al estómago a la gripa a quitar la seda no sé cuántas cosas pero si es mucho mejor es solamente queda en nosotros la recomendación es lo más y eso no 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 es como un respaldo amplio o un respaldo ante las autoridades el que les puedan dar una capacitación de hidratación entonces explicarles y decirles por qué es mejor una hidratación a base de electrolitos que de un refresco o que de un jugo o que de los energétizantes el gator y todas esas bebidas por qué para nuestra actividad es mejor o el agua simple o los sueros en lugar de o sea y eso sería como una capacitación yo ya te lo dije si te pasa algo si vienes con que te resulta alguna enfermedad a causa B pues yo como como patrón te lo sugerí es es como las capacitaciones o sea yo te estoy diciendo cómo hacerlo seguramente si no lo haces va a haber una lesión entonces qué es lo que va a suceder en un futuro pues bueno que ya de ahí te te lesiones y no va a haber remedio volvemos al mismo punto compañeros los ejercicios es dependiendo mucho de la actividad incluso para alguien que permanecemos mucho en oficina depende de nuestra estación de trabajo los ejercicios que se pueden estar asignando y la frecuencia con la que debemos hacer hacerlos perdón yo ahí les recomiendo que hagan la evaluación ergonómica la la estudien porque también no podemos establecer unas pausas activas por ejemplo caso administrativo los ejercicios de muñecas brazos cuello ponerse de pie si son buenos pero la frecuencia no es lo mismo para una persona que permanece las siete horas de su jornada laboral si si labora ocho siete horas de su jornada la pasa frente sentado a una persona que pasa sentado tres horas y de pie el resto de la jornada porque es supervisor porque es coordinador porque va mucho a juntas o porque incluso su estación de trabajo tiene de las plataformas en las que elevan la computadora y entonces puede estar trabajando de pie es parte de la evaluación que ustedes deben de hacer en sus en sus centros de trabajo para poder desencadenar este programa de ergonomía ahí es en donde van a establecer ustedes qué tipo de ejercicios para quién cada cuándo y cuál es la duración Fernanda nos pregunta cuando ya tenía una lesión activa qué se recomienda hacer como sustento si el operador requiere fisioterapia para que el patrón traiga este servicio para que lo necesite ay casela esa sí ya no te la entendí cuando yo tengo una lesión activa qué es lo que se recomendaría hacer cuando yo tengo una lesión activa qué se recomienda un sustento que me produce ok aquí está la evaluación ergonómica Fernanda es es muy importante hacer la evaluación ergonómica la evaluación médica el reconocimiento médico que esté sustentado darlo a conocer al supervisor al patrón a quien al comité que sea necesario y el la fisioterapia la deben de tomar porque si no hay el el trabajador puede decir que el patrón no está cumpliendo con el con la parte de la de la atención que debe de recibir y aquí hay que tener algo muy importante si es aquí hay que tener en cuenta algo muy importante esta lesión activa comprobar que realmente fue causada por el centro de trabajo o sea realizando sus actividades tengan mucho cuidado porque somos bien vivos los mexicanos esto es feo decirlo pero si se da muchísimo muchísimo el trabajador con tal de estar de incapacidad de no ir a laborar etcétera que les puedo yo contar al respecto de esto busca lesionarse entonces realmente hagan una investigación de que esa lesión fue generada en el en el trabajo o a causa del trabajo y entonces ahí si el patrón está obligado a pues el trabajador tiene que ir al seguro y desencadenar todo el proceso de atención médica laboral por eso muy importante que ustedes tengan sus evaluaciones médicas al día y al corriente y que estén cerca del personal porque en cualquier momento les pueden meter gol lesionándose en casa en el fin de semana y mágicamente lunes ups me lesioné haciendo no sé qué a ver y cómo fue y hagan todo su plan de investigación para estar seguros y entonces sí si requiere la fisioterapia pues desencadenar el tema de atención médica en el seguro pues es el seguro la institución del trabajador ¿no? Este ya encontré el documento te lo hago llegar a ti por correo Hasel y se los compartes a tus compañeros sí sí nosotros se los compartimos ahí vale entonces para que tengan el dato les voy a mandar a a Hasel el el documento lo que les puedo comentar de esto es en general ya es bien sabido o si no ya se los comento o si ya lo saben pues lo reafirmamos toda nuestra normatividad mexicana toda todo todo está sustentada en la información europea entonces aquí en México no estamos descubriendo hilo negro en cuanto a lo que es seguridad toda la normatividad de seguridad vamos alrededor de uno entre 50 y 60 años atrasados respecto a lo que ya están implementando en Europa en países como Colombia casualmente también están desarrollados Argentina entonces esta información que les voy a compartir es europea pero es en donde están pues es la información más veraz que tenemos al respecto y es en donde se hacen mayores estudios para tener el soporte de por qué o no se hacen las cosas entonces la información que les voy a compartir es europea es un artículo en donde nos dicen el por qué no es un no es bueno su uso aquí también les dejo el comentario yo les puedo decir o pueden llegar y dar una capacitación o hacer mucha investigación respecto a las fajas pero si el trabajador la quiere seguir usando nuevamente ustedes den su capacitación y bajo papelito en donde diga que el trabajador quiere seguir usando la faja porque él así se siente bien a pesar de que ustedes ya les dieron la capacitación les hicieron ver el por qué no o el por qué puede ser dañino en lugar de benéfico y que es bajo responsabilidad del trabajador su uso y deslinda de toda implicación al centro de trabajo vale entonces se los hago llegar por medio de de FASEL la ley bueno tenemos una pregunta de Fernando y tengo un trabajador que se lesionó la buena de jugar de fútbol y ya pasado un mes el trabajador apenas quedó en el INSS porque era un dolor en su trabajo nunca hizo actividades que le afectaran en el silencio previo generaría algún tema para el patrón con el INSS no no porque no fue lesión de trabajo acuérdense que este tema no es enfermedad laboral no fue accidente laboral fue jugando fútbol si él porque pues bueno tiene su atención médica en el INSS que lo atiendan pero no pueden afectar de ninguna manera al patrón a la empresa y ahí tiene que ser muy sincero el trabajador con con este con ustedes como servicio médico con el patrón y para las actividades si su trabajo le le requiere el uso de la mano entonces este pues ver qué actividades lo pueden poner a hacer o ahí derivar el consejo de de qué hacer con él ¿no? porque no se lesionó en mi empresa no se lesionó trabajando pero sí me está afectando su productividad porque no está al cien por ciento físicamente ¿no? pero no no tiene por qué generarle tema al patrón con el con el INSS por eso les digo ahí pónganse bien abusados porque fíjense ya ha pasado un mes y apenas fue al INSS ahora le va a querer decir al trabajador o al INSS que se lesionó en el trabajo cuando a lo mejor no se atendió bien esa lesión y pues una lesión no bien atendida ya sabemos qué es ¿no? no va a quedar bien nunca vale pues muchas gracias ingeniera excelente sesión de capacitación muchas gracias a todos por su tiempo por conectarse vamos a ver continuidad la sesión muchas gracias a todos que pasen buena tarde excelente fin de semana ya casi excelente tarde muchas gracias bye bye gracias ¿sí? no? 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 Gracias por ver el video